Perfecto. Bueno, hoy día vamos a continuar con la parte de contenidos de nuestra asignatura con miras a que ustedes también vayan, digamos, paralelamente a que van a ir avanzando en sus reportajes, pero también compartiendo con ustedes ciertos elementos que les permitan tener un background respecto de modalidades de escritura o ciertas tradiciones también dentro del periodismo. Nosotros habíamos venido trabajando básicamente la tradición del nuevo periodismo y en ese horizonte nos corresponde hoy día revisar parte de lo que es un movimiento, digamos, o una práctica cultural dentro del periodismo que más o menos se lleva a cabo en ese mismo periodo, pero que va a llevar adelante las posibilidades que se abren en el contexto del nuevo periodismo de manera mucho más, digamos, radical. Ya habíamos visto nosotros los elementos clásicos del denominado nuevo periodismo y cómo en esa tradición surge la novela de no ficción, ¿cierto? La historia como novela y al mismo tiempo también cómo a partir de este famoso texto de Tom Wolfe se definen algunos elementos que el periodismo toma de la novela, básicamente la realización de escena por escena, el uso de diálogo, el establecimiento de algunos tipos sociales, ¿cierto? Y la velación de tipos, el detalle, ¿no es cierto? Toda esa velación a la forma que para Tom Wolfe, digamos, era tan relevante y el establecimiento también de estos puntos de vista que van constituyendo el relato. Esto que en realidad constituye en la tradición norteamericana una puesta en diálogo de lo que sería el reportaje, por un lado, y la novela, ¿no? Entonces allí se produce este diálogo que en la tradición norteamericana, que yo les contaba a su vez fue tan relevante en la estructuración de las escuelas de periodismo en América Latina, se produce, digamos, este diálogo y eso de alguna manera es relevante consignarlo para no naturalizar este tipo de cuestiones, ¿no? La formación de las escuelas de periodismo estuvo marcada también por esta tradición teórica en alusión también al contexto en que surge esa formación, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con lo que vamos a compartir hoy día? Es que el periodismo consume más que una realización concreta, una escuela, más bien constituye un tipo de práctica, una forma de entender un tipo de práctica que se lleva a cabo también por aquella época y que de alguna manera lleva mucho más allá los elementos de, o ese momento que había comenzado con el nuevo periodismo. De hecho, no se trata de que exista tampoco una escuela que diga, bueno, esto es el periodismo Gonzo, sino más bien hay, digamos, ciertas evidencias de práctica periodística que fueron tituladas tituladas de esta manera y que al mismo tiempo de ahí se pueden extraer unas formas de escritura que en algunos casos han sido desarrolladas en algunos países. Eso es lo que vamos a ver hoy día y en la segunda parte ya vamos a tener una entrada a lo que ya hemos señalado en otro momento como la crónica latinoamericana contemporánea que lo adelantamos en la sesión anterior dedicada a nuevo periodismo y que está consignada en el programa y que es relevante también que ustedes conozcan. En ese sentido, esta semana ustedes van a tener además de seguir realizando el trabajo ahora orientado hacia el tratamiento informativo en la realización de sus reportajes. Vamos a enviarles también un texto que se constituye precisamente de crónicas periodísticas de esta tradición que vamos a ver hoy día, que es el libro Safari Occidental de Juan Villorro que me interesa que ustedes puedan revisar y que se los vamos a compartir durante esta jornada. A ver, señala en el chat Francisca que la pantalla está oscura. Ah ya, por ahí hay otra compañera que señala que se ve bien por lo tanto asumo que sería un tema específico de la persona que tiene esa situación. Insisto, si hay algún problema técnico me lo señalen o lo pueden escribir en el chat, me parece bien. Entonces vamos a ver Periodismo Gonzo y después una entrada a la crónica latinoamericana contemporánea y esta semana le vamos a enviar este texto para que ustedes puedan revisar. Sobre Periodismo Gonzo entonces, de hecho estoy tratando de... Hay todo un contexto en el cual se da esto, también hay que entender que el nuevo periodismo no solamente surge en sí mismo, ya lo dijimos cuando hicimos esa sesión que ustedes tienen, que está grabada y que está subida que la pueden revisar. El nuevo periodismo surge asociado, digamos, a un contexto que es el contexto de mediados del siglo XX, ¿cierto? El contexto de la Guerra Fría, el contexto también de la Guerra de Vietnam, que va a ser un elemento muy relevante porque evidentemente hay una buena parte de la sociedad norteamericana que no está de acuerdo con la bélica política exterior norteamericana, ¿no? Por otro lado es el contexto también, para América Latina es el contexto en que con más fuerza, si bien hubo experiencias anteriores en Centroamérica los años 60 son la década también en que se llevan a cabo, comienza toda esta política norteamericana, ¿cierto? De producir dictaduras militares violentas y muy sangrientas en ese contexto también que había tenido como marco la... o el inicio o como un proceso, digamos, relevante en la Revolución Cubana, ¿no? En esos términos hay que entender que el nuevo periodismo, por lo tanto, no es que surge alejado, muy por el contrario, es un producto típico del contexto o asociado a ese contexto histórico, ¿no? Generalmente los relatos disciplinarios muchas veces pierden también ese carácter de historicidad que me parece que es relevante siempre mantener, ya sea que hablemos de expresiones de arte o periodística o las propias ciencias sociales, ¿no? O la ciencia en general, ¿no? En el ámbito de la literatura también está ese contexto que es la generación BID, por ejemplo, ¿no? Y que de alguna manera responde muy bien también al momento histórico que se está viviendo, ¿no? Cuando se habla entonces de periodismo gonzo, nuevamente estamos hablando de un tipo de práctica escritural que se sirve fuertemente de la literatura y que en términos temporales, más o menos, estamos hablando del mismo periodo en que se está desarrollando aquello que Tom Wolfe, ¿cierto?, va a denominar o va a circuncribir al nuevo periodismo. Estamos hablando del año 60, ¿no? Y básicamente la persona o el nombre asociado a esta práctica, por eso les digo, no es que sea una escuela, es más, cuando se habla de periodismo gonzo muchas veces aparece la chapa desde posiciones más oficiales, aparecen por ejemplo las chapas de paraperiodismo, cubismo literario, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando del mismo periodo. Y allí el nombre, digamos, vinculado a esta práctica es el de Hunter Thompson, ¿no? Que por entonces se desempeñaba como reporterio de la famosa revista Rolling Stone. Como les decía, es muy difícil, hoy día sí, porque hoy día hay una mirada, digamos, probablemente distinta, pero en el marco de los discursos más bien normativos del periodismo es muy difícil que se pueda considerar al periodismo gonzo como una práctica profesional periodística propiamente tal, ¿ya? Aunque insisto, en el marco de hoy eso es más cuestionable, ¿no? Porque ya no existe esa mirada tan normativa, o no es tan predominante, yo creo que existe, pero no tiene ese carácter, digamos, de predominio que tuvo en algún momento, sobre todo en nuestras escuelas, digamos, ¿no? Hay una obra, por lo tanto, que es emblemática también de ese periodo, ¿no? Que Hellangers, ¿no? Que Ángeles del Infierno, que tiene que ver con esta práctica, ¿no es cierto? Y estos espacios vinculados al motociclismo y al cual accede, de alguna manera es muy difícil acceder y accede, Hunter Thompson, digamos, permanece durante un periodo y producto de ello publica este libro, ¿no? De hecho, dentro del mundo del motociclismo, yo conversaba hace algunos meses con una persona un poco que pertenece a ese ámbito, que es un ámbito cultural y todo, del cual no soy tan conocedor, y me señalaba justamente la referencia a Hunter Thompson, ¿no? Hunter Thompson aparece, digamos, como una referencia en esta historia. Bueno, después de cuatro meses, escribe un libro-reportaje, ya que es sobre el derbi de Kentucky, donde la manera de abordar el texto se aleja por completo de las convenciones que por entonces tenía el periodismo, y que fue bautizado en ese contexto, digamos, como periodismo gonzo. Lo relevante, y por eso aparecen allí dos referencias, una referencia tanto de Colombia como esta de Alemania, es que no se trata de que sea una práctica que se plantee como fundacional, sino que prácticas de ese tipo, digamos, es decir, de involucramiento y de una escritura en primera persona, que aquí es donde aparece, si ustedes se fijan en el nuevo periodismo del que nos hablaba Wolf todavía, que ello no estaba tan presente, pero que sí ha estado, por ejemplo, en otros contextos, digamos, como los que aquí se señalan. Eso es para tener siempre ir contrapunteando, digamos, y tener allí una perspectiva de que no son fundacionales estas cuestiones, ¿no? Y cuál es uno de los rasgos, digamos, centrales que va a tener esto, que se va a denominar periodismo gonzo, es que se trata de un tipo de periodismo, un tipo de práctica en la cual van a ser centrales las sensaciones del autor, a diferencia de esta búsqueda por una objetividad, ¿no es cierto?, y la búsqueda de una descripción en que hay una separación, muy al estilo de la idealidad o de ese ideal moderno o científico, ¿no?, positivista, de separación de un sujeto y un objeto, aquí en cambio, por el contrario, casi va a haber una explotación radical, podríamos decir, de las sensaciones de quien escribe, y esa va a ser una característica del periodismo gonzo, ¿cuál qué característica va a tener?, bueno, que va a haber una preocupación radical por escribir en esa primera persona, desde donde las sensaciones son parte fundamental, y no se tratan siquiera de controlar, controlar en el sentido epistemológico, ¿no?, de objetivar de alguna manera, sino que son, digamos, fundamentales a la hora de escribir. Bueno, hay una película que está inspirada precisamente en Hunter Thompson, y el derby donde aparece, hay una alusión ahí al derby de Kentucky, que es esta película Miedo y Asco en Las Vegas, ¿no?, que por ahí ustedes la pueden encontrar en, yo me imagino, en algunos sitios, es una película largamente difundida, y que de nuevo se da en este contexto que uno puede circunscribir, digamos, con la frase sexo, drogas y rock and roll, y que esa frase es relevante, ¿no?, sexo y drogas y rock and roll, uno debiese entenderlo en el marco también del contexto de los años 60, ¿no?, es un momento también, y por eso les colocaba yo el marco, digamos, humanista, literario de esa época, que también es una época de profunda, yo diría, bueno, uno podría poner el contexto con el momento en que estamos viendo ahora, pero es bastante, digamos, nefasta o bastante negativa la visión, ¿cierto?, que tienen muchas y muchos productores humanistas, escritores, periodistas, de lo que está pasando en ese entonces, donde predomina una visión bastante pesimista, ¿no?, del contexto que se está viviendo en términos históricos. Entonces, periodismo gonzo va a estar asociado fundamentalmente a ese contexto en el cual habría que leer también esta idea, ¿no?, del sexo, drogas y rock and roll, también como constitutivo de alguna manera de una posición crítica, ¿no?, respecto de lo que se está viviendo en ese contexto. Denme un segundo, porque se me pegó un poquito, estaba yo compartiendo algunas diapositivas, ahora no debiesen estar viendo, digamos, nada, ¿ya? No, no se preocupen por eso. Vamos de nuevo, a ver si ahora puedo compartir. Nuevamente. Bien. Por ahí deberían estar viendo, digamos, ¿ya? Según Thompson, y esto aparece publicado en los anales del primer Congreso de Historia de Medios del Sudeste de Brasil, por eso es que lo van a encontrar en portugués, pero es bastante fácil de comprender. Bien, hay algunas características, ¿no?, de lo que tendría esta forma de escribir, ¿no?, esta forma de aproximarse y de producir una textualidad periodística desde la perspectiva de lo que en este ámbito se concibe como el periodismo gonz. Uno, ¿ya?, que el proceso de captación de los hechos no se restringe solamente a la observación, ¿ya?, y levantamiento de los hechos, ¿no?, de los datos, ¿no? Lo importante en este ámbito es vivenciar la experiencia, es decir, en esta tradición del periodismo gonz, lo vamos a ver después, hay muchas tradiciones del periodismo, ¿ah?, no me interesa tampoco que se queden con que esta es la única posible o que tengan una visión de ese tipo, de hecho el periodismo posteriormente va a crecer muchísimo, yo mismo en estos momentos estoy leyendo ahora algunos textos que les voy a ir referenciando en las próximas sesiones, donde las modalidades ya de participación o de involucramiento de quien escribe son bastante presentes, ¿no?, es que ya en los últimos tiempos surgen distintos textos, por ejemplo, en la propia tradición norteamericana está este libro que se llama Hacia rutas salvajes, ¿no?, de John Krakauer, por ejemplo, donde incluso él va siendo un contrapunto entre lo que reportea, ¿no?, y su propia experiencia en el mundo del alpinismo, por ejemplo, ¿ya?, pero bueno, en los años 60 esto, en esta tradición tan liberal de la prensa, ¿cierto?, norteamericana, esto era una modificación y una crítica, evidentemente, y eso se traslada un poco en el ámbito de la tradición formativa de las escuelas de periodismo. Entonces, la primera cuestión sobre eso es que en el Gonzo es relevante vivenciar la experiencia. Dicho de otro modo, es no solamente hacer el levantamiento clásico, ¿cierto?, de reporteo en términos de una entrevista o una observación, sino, por ejemplo, si ustedes van a escribir sobre algún espacio cultural determinado, si ustedes quieren ingresar al mundo, por ejemplo, no sé, del jazz o del rock, para ponerlo en esos términos, que ustedes debiesen participar de ese mundo, ¿ya?, vivenciar la experiencia. O sea, no quedarse solamente con ir y preguntar, ¿cierto?, o observar desde esa distancia del sujeto-objeto, sino ser parte de aquello en torno a lo cual se va a escribir. Bueno, de hecho, si ves la película Miedo y Asco en Las Vegas, hay toda una participación y todo un contexto que tiene que ver justamente con eso que hablábamos anteriormente, con esa idea de drogas y rock and roll en el sentido también de vivenciar esa experiencia y de escribir desde ahí, ¿no?, que es también, que conecta, insisto, también con toda una tradición cultural, ¿ah?, no hay que verlo tampoco, de repente, estos relatos cuando se abardan desde marcos disciplinarios como que se autonomizan, ¿no?, uno mira como solamente la producción cultural como si fuera algo inmanente y en realidad, por más que rompa canones dentro de una tradición, digamos, tan normativa como se ha planteado muchas veces la del periodismo, no está haciendo otra cosa que relacionarse con su entorno, ¿cierto?, con su contexto. Bueno. Dos, es permitido el uso de personajes y situaciones ficticias, o sea, algo que en otras corrientes normativas del periodismo pareciera, digamos, imposible, aquí es permitido el uso de personajes y situaciones ficticias en la historia en el caso de que contribuya al aumento de nivel de información de quien lee, ¿ya?, o sea, otro punto ahí, ¿no?, por un lado vivenciar la experiencia y por otro lado se pueden usar personajes y situaciones ficticias. Y en tercer lugar, ya, en tercer lugar, la narración debe ser hecha, y esto es relevante porque no tiene mucho que ver con lo que veíamos la vez anterior, ¿cierto?, con el punto de vista, que uno puede reconstruir el punto de vista, los distintos puntos de vista de los personajes, no solamente recuerdenlo ustedes con la referencia, ¿no?, tal fuente señaló que, el otro dijo no sé qué, el otro dijo no sé qué cosa, no, sino que estructurando desde el punto de vista de ese personaje, ¿no?, mirando o viendo o reconstruyendo la mirada desde allí, ¿no?, tal como ocurre en los recursos polifónicos de la literatura o de la novela, por ejemplo, estoy pensando en la poética de Tostoyevsky, ¿no?, que también fue muy relevante en el ámbito de la semiótica. En este caso, en este caso, no, es hecha en primera, absolutamente en primera persona, es decir, ustedes observan, participan, son partícipes, ¿no?, como Hunter Thompson lo fue de Hellengers, ¿no?, del mundo del motociclismo, y escriben desde allí, y allí, por lo tanto, la narración es hecha en primera persona. La intención de imprimir legitimidad a las historias contadas por la figura del lado del periodista, transformándose en una suerte de periodismo confesional, ¿no? Entonces, ahí hay como tres características que son relevantes y que vienen a constituir parte de lo que sería, o parte central de lo que sería el periodismo Gonzo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el periodismo Gonzo, esto está también, si hay alguna epifia van a ver ahí, que es porque es un intento de traducción más o menos literal de un texto que estaba también en portugués, que era un especial sobre justamente el periodismo Gonzo. El periodismo Gonzo consiste en el envolvimiento, sería en el involucramiento, sería, ¿no? Involucramiento profundo y personal del autor en el proceso de elaboración de la materia. Como les digo, esto no está en español, sino que es un esfuerzo más o menos de cómo estaba el texto en portugués. No se procura un personaje para la historia, ¿ya? Sino que ustedes mismos, en tanto periodistas, son el propio personaje, ¿ya? Todo lo narrado, por lo tanto, se hace desde el punto de vista del periodista, ¿ya? Otra cita, ¿no? Irreverencia, sarcasmo, expresiones y exageraciones, perdón, y opinión, también son características del periodismo Gonzo. En verdad, la principal característica de esta vertiente es encarar la cuestión de la imposible exención periodística tan cobrada, elogiada por los manuales de redacción. Es decir, lo que uno podría, digamos, echar de acá es que hay una crítica radical a una forma, digamos, que en algún momento se torna normativa en la tradición periodística, ¿cierto? Y que tiene que ver con esta idea de el objetivismo, finalmente, ¿no? Esta idea de supuestamente ser capaces de hacer metodológicamente esta separación, ¿ya? Y entonces, en esa crítica, una crítica que no solamente se queda en el enunciado, sino que se encarna en una forma de producir texto, ya es el periodismo Gonzo. ¿Vale? Entonces Hunter Thompson nos plantea eso, que en verdad la característica de esta vertiente es como encarar, ¿cierto? Es como tensionar, es como decir, bueno, esto que tanto se cobra, digamos, en la tradición periodística, no, no, es imposible, ¿no? Y es tan imposible que en esta práctica se demuestra esa imposibilidad, ¿ya? Entonces ahí hay una tradición que parece que es importante que ustedes vayan conociendo. Durante las primeras décadas, en las épocas muy de la concertación, estoy hablando de esa época que va entre los noventa, principios de los dos miles, en mi caso yo vivía eso desde, bueno, desde el colegio todavía, ¿no? Desde la básica, la media, pero ya en los dos miles, digamos, existía un medio, y sobre todo ustedes piensan lo que ha significado el contexto de, que seguramente ustedes ya lo han conversado, lo han trabajado en otras asignaturas con mucha más profundidad, digamos, pero lo que ha sido el profundo manejo de los medios de comunicación en Chile, digamos, por parte de los grupos de la élite a través del duopolio comunicacional, y bueno, el modelo chileno básicamente consistió en despojar, digamos, ¿no? El aparato público con lo que en los noventa se conoció como el consenso de Washington, que eran un conjunto de políticas económicas fundamentadas en esta idea de que para pagar la deuda externa de los países que salían de violentas y sanguinarias dictaduras, había que establecer un conjunto de políticas. Y eso se materializó, por ejemplo, bueno, en aquellos espacios económicos que son, digamos, económicamente muy fuertes, ¿no? Donde lo público se desbarata absolutamente, donde el rol subsidiario o el rol solamente, digamos, de generar condiciones para la inversión es aquello que se trabaja como política fundamental, y esto que tiene su expresión, digamos, más radical en la minería, en la aparición, por ejemplo, de las prácticas extractivistas legitimadas, por ejemplo, no sé, el año noventa y siete, se establece en la zona del Alto Vidovido el proyecto RALCO, por ejemplo, y lo que hacían los políticos de la concertación en ese entonces era generar todas las condiciones para que se hicieran esas inversiones y pasar por encima, o se legitimaba esta lógica de las compensaciones económicas que las empresas realizaban con las comunidades. En este sentido, y por qué estoy haciendo esto, ustedes dirán, porque bueno, en el ámbito comunicacional, incluso del periodo más violento y sanguinario de la dictadura, hubo expresiones, digamos, hubo cierta pluralidad periodística, no porque obviamente el Estado era absolutamente cooptado y controlado, pero sí porque habían expresiones de resistencia, digamos, que se expresaban en acciones periodísticas, en revistas, en el trabajo de algunas periodísticas, por ejemplo, de algunas periodistas, por ejemplo, estoy pensando en gente que hizo periodismo de investigación en esa época, del cual vamos a hablar en la unidad siguiente. Pero claro, en los noventa eso desaparece, curiosamente aparece, en este contexto de democracia controlada, se generan las condiciones, incluso hay un famoso salvataje hacia los medios del duopolio, que ahí ustedes deberían ver sobre eso, si no lo han tratado, digamos que lo revisen porque es importante. Y el escenario comunicacional revela un poco eso, ¿no? La presencia de duopolios económicos que vienen del ámbito privado y que son los que tienen en ese momento, digamos, el monopolio de la circulación de la prensa, cosa que hoy día está absolutamente... O sea, no es que eso haya modificado, lo que pasa es que el consumo de ese tipo de prensa y el impacto o la influencia que tiene se ha modificado, ¿ya? Pero quiero decir esto simplemente porque la única expresión o una de las pocas expresiones de un trabajo que además se hizo lo posible por... se cerró finalmente, era La Nación, ¿ya? Era el diario La Nación. Y en particular dentro de La Nación existía un equipo independiente, independiente en el sentido de que... aparte, ¿ya? No independiente en el sentido de independencia. Aunque ellos trataban de cuidar eso, ustedes saben que es un tema sensible al interior y así lo debe ser, digamos, dentro del trabajo periodístico también. Bien. Existía lo que se conocía La Nación Domingo, ¿ya? Hice todo este contexto para entender, digamos, que finalmente se cerró incluso después La Nación Domingo por presiones que existían al interior de la propia concertación, digamos, porque había mucho poder también ahí en juego. Propósito, estoy leyendo, bueno, después les voy a contar de un libro de periodismo de investigación que estoy leyendo también ahora. Bien. En fin. Dentro de ese equipo se realizaban, y de hecho nosotros estudiábamos periodismo interpretativo con La Nación Domingo todavía en los primeros diez años, digamos, del siglo XXI, es decir, hace diez años todavía, porque era como de los pocos medios que hacían investigación periodística que podía levantar información de aquellos grupos que detentaban el poder. Había buenos reportajes. Hubo gente bien interesante que levantó temas muy interesantes, incluso parte del cierre de ese equipo vino también justamente de personeros de algunos partidos de la concertación que tenían mucho poder en algunas instancias como INDAP, por ejemplo, estoy pensando en la democracia cristiana, etc. Pero dentro de este equipo que se llamaba La Nación Domingo, uno podía ver reportajes o un equipo que no trabajaba con la presión del día a día, que no estaba levantando la nota informativa, sino que estaba trabajando en reportajes. Y esos reportajes tenían obviamente un tiempo de maduración distinto, que es un poco lo que nosotros estamos intentando que ustedes desarrollen también durante este proceso. Por eso estamos dejando que el trabajo del semestre sea el reportaje. No porque querer hacer todo más fácil, sino porque efectivamente los reportajes son distintos de las notas, expresan otro tipo de maduración. Y dentro de ese cuerpo de reportajes, de crónicas que uno podía leer en La Nación Domingo, yo debo tener todavía unas cajas ahí con ediciones impresas de La Nación Domingo. Bueno, tal vez. Aparecía una sección que era la sección de La Sangre Fría. Ya, La Sangre Fría, ustedes recordarán rápidamente, y esto es bueno que lo vayan, Truman Capote, ¿cierto? Y la novela de Non-Fiction. En alusión un poco a ello. Pero la práctica, en la práctica, el tipo de texto que ofrecía semanalmente Gonzalo León y Álvaro Hopp, que es fotógrafo, pero que juntos hacían una dupla, era muy próximo, más allá de que cuando tú le preguntas a las personas, te dicen, bueno, sí o no, respecto de si esto, uno, es muy difícil, sobre todo en estos ámbitos, digamos que alguien, sí, mira, yo me circuncribo a esta corriente, no, porque son ámbitos que justamente están en tensión, digamos, con las convenciones tradicionales del periodismo, ¿no? Y ahí uno puede ver también cómo el periodismo como campo se va cruzando por distintas reflexiones, prácticas, muchas de ellas provenientes de las artes, etcétera, ¿ya? Pero esta idea de la primera persona, lo participativo y la negación del directo aparecían muy presentes en los textos de Gonzalo León y Álvaro Hopp, ¿ya? Entonces, si alguien quiere hacer como historia de este tipo de cosas, puede buscar algunos textos, digamos, que yo he encontrado después que en internet se publican algunos, ¿ya? Pero por ahí uno podría ver algo similar, digamos, a esta tradición que de alguna manera hemos buscado identificar con el periodismo gonz. Antes de entrar, por lo tanto, a la otra corriente que vamos a ver hoy día, que vamos a introducir, porque no vamos a, obviamente, no se resuelve todo esto, es difícil y es imposible, pero solo sobre periodismo gonz, lo que hemos hablado, ¿alguna consulta? Perdón, ahí si escucharon algo se me cayeron unos lápices y unas cosas escritas. ¿Alguna consulta? ¿Queda más o menos claro las ciertas características centrales de esto que se ha llamado periodismo gonz? Sí, creo que se queda claro. ¿Sí? Sí, queda bastante claro y es bastante interesante de ver. Se abre un mundo, ¿ah? Se abre un mundo ahí, si ustedes se fijan, que justamente es interesante, porque, claro, lo que revela es que hay distintas posibilidades dentro del periodismo. ¿Ya? Que hay una historia también, que hay distintas modalidades. Después ya vamos, vamos a ver que hay muchas más cuando entremos, digamos, a periodismo de investigación. Y créanme que todo lo que vamos a ver no agota la posibilidad de elementos que se pueden observar, digamos, en la historia del periodismo. Es decir, lo que vamos a ver dentro de la asignatura es bastante limitado. Nada. Pero que más o menos entrega, yo creo, un marco. Un marco para entender que existen prácticas periodísticas diversas. ¿Ya? Bueno, contarles que cuando nosotros hicimos la revista, bueno, ahora se llama Fuera de Foco, pero cuando se llamaba Marantos o Maranta, ya se me olvida en qué ediciones pudo ser, pero creo que en la uno o en la última aparecieron textos que eran textos, digamos, súper firmados por sus autoras o autores, en el sentido de que eran textos bien vivenciales, digamos. ¿Ya? Que tenían este rasgo del periodismo gonzo muy incorporado. Bueno, hago entonces este punto seguido para introducir la segunda parte de lo que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con lo que también se le ha llamado la crónica latinoamericana contemporánea, en esta fan un poco de abstraer algunos rasgos y de dar cuenta de un tipo de práctica, digamos, de escritura periodística. Lo que me interesa que quede claro es que cuando hablamos de periodismo gonzo, o en este caso de crónica latinoamericana contemporánea, es que muchas de sus principales protagonistas no necesariamente sigan a la mira, lo que yo hago es crónica latinoamericana contemporánea, muy por el contrario. En algunos casos sí, de hecho el texto que les voy a enviar van a ver que sí, ahí hay una ascripción, hay una reflexión incluso sobre la crónica, en el caso del texto de Juan Villorro, pero luego hay otras producciones que son muy diversas y que más bien están explorando, y eso es muy interesante modo de trabajar. También me interesa que tengamos siempre presente, como anclaje reflexivo, que hoy por hoy lo que hay son textos que se nutren de distintas tradiciones del periodismo. Por ejemplo, en la última parte del curso vamos a hablar de periodismo de investigación. Claro, periodismo de investigación súper involucrado, por ejemplo, con el método, en algunos casos se hacen ciertas adaptaciones, el método científico, etcétera, contextos que son más bien tradicionales, pero hoy día lo que uno puede ver es excelente periodismo de investigación contado en clave muchas veces novelada, por ejemplo. Estoy leyendo ahora un libro que se llama, bueno, de un autor muy interesante que ha escrito, yo diría que tiene una larga productividad, y donde uno lo que ve es un buen periodismo de investigación, pero está absolutamente novelado, ya estoy leyendo el libro El agente de la oficina, Ratti, de Dauno Totoro y Javier Rebolleo, por ejemplo, que fue el mismo autor de Camaleón, por ejemplo, que son verdaderas novelas, pero son novelas, digamos, que guardan tras de sí una investigación periodística, y que nos revelan modos de trabajar periodísticamente. Estaba leyéndote también, releyendo, porque este ya lo leí mucho antes, Hacia rutas salvajes de John Krakauer, que ya se los mencioné también, y que también es una exhaustiva investigación que tiene un protagonista, también, pero que va en algún momento dialogando con la propia experiencia del autor. Entonces, lo que hoy día vemos son textos también, son modalidades de escritura que van tomando elementos de distintas tradiciones, eso es lo que quiero decir. Y por lo tanto, por eso es importante conocer o tener una aproximación a estas tradiciones, digamos, y no quedarnos en una visión reduccionista de la construcción social del periodismo como periodismo netamente informativo, o como periodismo, digamos, que va del informativo al interpretativo, como si eso fuera, digamos, lo único que existe. Esas son tradiciones ya a estas alturas bastante, en algunos casos, caducas, diría yo, ¿no? Y que no son muchas veces la que, o la mayor parte de las veces, la que otorgan mayor relevancia, digamos, o la que tienen mayor relevancia histórica, incluso estoy pensando en la fuerza. Otro libro del que vamos a hablar después, por ejemplo, como son los textos de investigación de María Olivia Monquever, por ejemplo, o como los serpasos del Puma, ¿no? Estoy pensando en otro libro. Bueno, en fin, lo que quiero decir es nada más que es importante acercarnos a estas distintas trayectorias, digamos, para tener una visión más amplia y para entender que muchas de ellas pueden ser, digamos, utilizadas en el periodismo. Obviamente, muchas veces dependiendo de los contextos editoriales específicos, de los medios donde ustedes trabajen, pero al mismo tiempo, hoy también está habiendo una pluralidad mayor de espacios, etcétera, ¿no? Entonces es importante que tengan ese marco. Vamos a compartir algunas cuestiones generales antes de terminar, ¿cierto? Relacionados con esta tradición que vamos a denominar como la crónica latinoamericana contemporánea, ¿ya? Y que muchas veces se entiende como de manera crítica respecto a esta tradición que en las escuelas de periodismo ha sido tan preponderante como es la enseñanza de la tradición norteamericana, ya hemos hablado, ¿cierto? De los hechos y comentarios, ¿no? Y que nos plantea básicamente que la modificación se realiza en este nuevo periodismo y que por lo tanto solo en esa tradición estaría. Porque lo que ha habido también de por medio con ello es que se ha dejado bajo la alfombra de alguna manera, o hay una brecha respecto a la experiencia cultural, textual, digamos, latinoamericana, ¿no? Que ha existido. Aquí simplemente señalarles que hay un texto que es una tesis doctoral de Susana Rodger que después se traduce en un libro que se llama La invención de la crónica, donde hay un abordaje histórico de la crónica en América Latina. Una crónica que naturalmente es producto, digamos, de sectores, digamos, intelectuales, digamos, latinoamericanos durante el siglo XIX, ¿cierto? Que finalmente igual constituyen una élite. Pero que hay un desarrollo ahí interesante de este género, particularmente en un periodo que es el periodo del modernismo, pero que lo que realiza el aporte de Susana Rodger está en visibilizar la presencia en varias de esas crónicas de un trabajo periodístico ya segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del XX. Ella visibiliza esta producción que tiene un fin periodístico y lo relevante es que en ese periodo, estamos hablando de un periodo en que no existen profesionalmente, digamos, las escuelas de periodismo, ¿cierto? Nos han dado las condiciones históricas en América Latina para la construcción social de la profesión periodística en un enchamado, digamos, determinado. Entonces, ¿cuáles son ciertas características que Susana Rodger va puntualizando en relación a la crónica cuando hace como esta mirada más histórica, ¿cierto? Y nos lleva a ese momento. Bueno, ella va analizando cómo allí va apareciendo lo no oficial, ¿ya? La presencia de una visión moralizante, la presencia de una historia corta, ¿no? Que tiene historia, y eso es importante, historia con minúsculas, relato, ¿no? Que tiene relato, y donde sus personajes suelen ser antihéroes de la noche urbana, ¿no? Políticos arribistas, cantantes decrépitos, nostálgicos, corruptos, oscuros marginales. Todo ese espacio de la marginalidad que en América Latina, digamos, ha sido fruto también de un largo debate en torno a la cultura popular, por ejemplo, y que es otro punto importante en este sentido, otro de los puntos de intersección, van a ir configurando esto que Susana Rodger identifica como en la tradición de la crónica, ¿no? Subraya el equívoco, por lo tanto, cuando hace esta revisión, yo estoy haciendo un resumen y pido las disculpas, porque realmente es un resumen excesivamente resumido, pero bueno, lo que hace ella cuando analiza, incluso analiza detalladamente el modernismo, por ejemplo, hay en el modernismo ya también un pesimismo, ¿no? Y estamos pensando en el contexto latinoamericano, fin del siglo XIX, principio del XX, ¿no? Cuestiones que de alguna manera, cuando reflexionamos sobre el contexto del nuevo periodismo, pareciera que estaban ahí solamente, y la verdad es que no, bueno, en fin, hay toda una, al resumir, se quedan muchas cosas fuera, pero en todo ello, ¿cierto? Una de las cuestiones que se desprende es que Rodger subraya esta idea, que es un equívoco, de que el nuevo periodismo fuese, el nuevo periodismo no en tanto concepto, sino en tanto diálogo entre periodismo y literatura, fuese una invención exclusivamente de los norteamericanos del siglo XX, quienes se adjudican este estilo narrativo con Tom Wolfe, Truman Capote y Norman Myler, sobre quienes hablamos en la sesión anterior. Ya, esta idea, incluso hay un texto, saben, que nosotros hemos usado, que lamentablemente a mí se me quedó en la, está en la universidad y no lo digitalizamos pensando en el contexto de la pandemia, pero es un libro que se llama El nuevo, nuevo periodismo, y no es que ya se esté inventando el nuevo, nuevo periodismo, sino que es una revisión de los últimos 50 años, hecha hace 10 años, digamos, donde se empieza a ver, bueno, ya estaban los escritores del nuevo periodismo de los 60, pero qué pasó en los 70, los, qué sé yo, desde, desde, Gay Talés a John Krakauer, que a propósito, que lo estoy leyendo acá, que tengo el libro a mi lado, digamos, qué pasa en ese periodo de tiempo, en esos 30, 40 años, digamos, y ahí uno va viendo cómo van surgiendo una serie de prácticas de estilo, etcétera, etcétera, pero lo relevante, entonces, es que esa tradición, esa práctica, en ese libro, perdón, en el, en el, en la introducción, ya, se plantea explícitamente que esto sería un, un invento, no una creación estrictamente norteamericana, no, esto que fue el nuevo periodismo, entonces, Rodger, más bien critica esa idea, y la critica mucho antes en esta tesis doctoral, que se da forma luego en un libro, y subraya ese equívoco, no, de que fuese una invención de los norteamericanos, con Tom Wolfe, y su non-fiction story, perdón, con Tom Wolfe y el nuevo periodismo, perdón, Tom Wolfe es quien escribe el libro El Nuevo Periodismo, Truman, Capote, y el non, la, la, la historia de non-fiction, y Norman Myler con la historia como novela, eso es, ya, puesto que las corresponsabilidades de José Martí, es decir, está llevando a una, a una persona, sumamente relevante en la tradición intelectual latinoamericana, cierto, que nosotros conocemos por su reflexión, digamos, desde el contexto cubano, y nos está diciendo, bueno, es las corresponsabilidades que José Martí realizó en Nueva York, a fines del siglo XIX, ya aplicaban las técnicas novedosas en la realización de una arqueología del presente cosmopolita, ya, decir que muchos autores de los cuales hemos recopilado, o sea, o han sido descritos desde su condición de escritores y de intelectuales, cierto, porque uno piensa José Martí, bueno, además de nuestra América, no cierto, una serie de escritos que están un poco en una línea, digamos, o ensayística, o qué sé yo, pero claro, esta producción periodística que además se nutría de todo esto otro, ha quedado como por fuera, es como cuando, bueno, acá no quiero irme de ámbito disciplinario, que es una cosa que me suele ocurrir, pero, por ejemplo, es como cuando nos aproximamos a los textos antiguos, cierto, estoy pensando en una Iliada, por ejemplo, y nos aproximamos a esos textos como literatura, ¿ya? Y invisibilizamos por completo que esos textos, muchos de esos textos eran cantados, por ejemplo, y no nos acercamos a esos textos desde su musicalidad, desde su condición de texto cantado. Aquí también, ¿no? No nos acercamos a la producción intelectual de muchos de estos autores en su condición periodística, ¿no? Sino que nos acercamos y al no hacerlo o al no abrir ese espacio, digamos, se invisibilizan muchas cosas, ¿ya? Eso es un poco lo que uno podría desprender. Bueno, la crónica destacó por su intento de integrar la literatura de carácter referencial y temporal, esta conciencia de la actualidad, muy propia del periodismo, ¿cierto? Casi podríamos decir una suerte de elemento así, pero fundacional de la reflexión periodística, esta apelación a la conciencia de la actualidad, al narrar los hechos cotidianos para un lector de diarios en búsqueda de información, ¿ya? Obviamente, no se puede negar que el nuevo periodismo institucionaliza esto, pero cuando hablamos de institucionalización es como cuando uno habla de un campo, estamos hablando de agenciamientos, estamos hablando de relaciones donde lo textual dialoga con las relaciones de poder socioeconómicas, políticas, etcétera, o sea, el nuevo periodismo evidentemente ayuda a institucionalizar y legitimar dado un conjunto de relaciones, digamos, incluso geopolíticas que se están dando, ya respecto a América Latina, por ejemplo, ¿ya? Cómplice de los personajes y sus seos marginados, esto es importante, el contexto de que hay todo un mundo, ¿no? Hay todo un contexto de marginación dentro de estas modernidades o estos proyectos nacionales, más bien latinoamericanos, ¿no? Entonces, cómplice de los personajes, no es que sea una voz que venga del mundo marginal ni mucho menos, una voz que viene obviamente de sectores, digamos, más acomodados, pero que se hace cómplice de estos personajes y su seos marginados, envuelta en el acelerado ritmo que mueve la modernidad y consciente de su rol alternativo, la crónica se volvió recurso indispensable para los cronistas latinoamericanos de principios del siglo XX, quienes lograron capturar las flotantes, las imágenes flotantes de una estructura cada vez más totalizadora y excluyente. ¿Ya? Aquí hay un punto interesante. Cuando se habla del melodrama en comunicación, seguramente ustedes lo van a ver ya en, y aquí por eso yo creo que es importante que siempre vayan poniendo en diálogo los aprendizajes de distintas asignaturas, en algún momento de la carrera debiesen hablar o conocer al menos alguna alusión general respecto al melodrama, ¿no? En la obra particular de un texto que fue clave en los estudios de la comunicación en América Latina que fue de los medios a las mediaciones con Jesús Martín Barbero, ahí aparece, digamos, una apelación importante al melodrama. El melodrama, digamos, constituye un tipo de producción, digamos, de texto, no de texto, el melodrama más bien es un tipo de, es una forma, digamos, una forma de los relatos en América Latina que para autores que vienen de esta vertiente más cultural es súper relevante en América Latina y que se puede observar en distintas expresiones genéricas. O sea, el melodrama aparece naturalmente en la telenovela mexicana, ¿cierto? Pero el melodrama aparece antes de ello también en el cine mexicano, en el cine de oro mexicano, que dicho sea de paso es el mismo cine que llega, digamos, a las pantallas, digamos, a Chile a fines de los 30, a los 40 y ese melodrama está también en las rancheras, ¿no? En ese cine que es por un lado producción de imágenes y producción musical, pero que es también relato en ese sentido, ¿no? Y donde muchos autores y autoras plantean, bueno, y lo marginal aparece por ahí, ¿no? Lo marginal no solamente en tanto sujetos, no solamente en ese sentido, sino también en tanto un tipo de emocionalidad que desde la ley o desde la racionalidad es despreciada finalmente también. ¿Ya? Bueno, en fin, si el melodrama se instaura como forma de relato, y eso nos dice Susana Reguillo, investigadora, digamos, de larga tradición en los estudios de la comunicación, ella viene más bien del ámbito de la antropología, pero deriva en el estudio de la ciencia de la comunicación, si el melodrama se instaura como forma de relato en el momento de la crisis del proceso modernizador, la crónica lo hace en el momento en que se incrementan las señales del fracaso de ese proceso modernizador. O sea, la modernización, los procesos de modernización en América Latina siempre son procesos de, finalmente conllevan procesos de exclusión fuerte, ¿no? Un malestar difuso se apodera de los diversos territorios donde la crónica surge como un texto fronterizo que cabalga entre el periodismo y el análisis social, periodismo, sociología, literatura, en el fondo. Dicho en términos así muy, muy generales. Aquí simplemente me interesa que ustedes vean cómo hay una tradición que tiene que ver, que dialoga con el ensayo, que dialoga, digamos, con estas producciones intelectuales del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que lo que están haciendo es tomar también una postura, ¿no? Y como les digo, en esa tradición lo que hace Rothker es tomar, digamos, esa dimensión periodística. La crónica periodística contemporánea, bueno, hay un auji desde 1980, ya que de allí entonces tomando esa tradición algunas autoras y autores hablan de una crónica latinoamericana contemporánea en el ámbito del periodismo desde 1980 en adelante, ya no es tan novedoso, yo pensaba esto hace algún tiempo era como hablar de los últimos tiempos, en realidad no, ya es bastante antiguo. Es un periodismo que se expresa en revistas que no son hegemónicas y eso es importante, ya, y que van incorporando otras historias como dice Susana Reguillo, pero al mismo tiempo que toma una serie de recursos de distintas manifestaciones genéricas, de la novela, del reportaje, del cuento, del diálogo, la pintura, la música, ¿no? El teatro, por ahí, faltó incorporar. Esta crónica, por lo tanto, ya no es el reportaje, sino es la crónica y una de las obras, digamos, que ustedes van a poder revisar, me interesa que revisen este tipo de cosas, digamos, y me interesa que revisen, yo les agradezco también cuando veo el número de quienes están conectados, porque me interesa que revisen esto no solamente pensando en la nota, ya, porque cuando uno trabaja exclusivamente pensando, digamos, en la nota, en que lo que tengo que escribir es un reportaje, por lo tanto, ahí va a estar mi nota, en realidad, se pueden perder de efectivamente ir desarrollando todo un marco conceptual que fortalezca de mejor medida su formación como periodista, es decir, que ustedes tengan un marco conceptual también de expresiones genéricas mucho más allá de lo que deben hacer, digamos, para la nota, porque efectivamente nosotros solamente compartimos elementos generales, pero son ustedes los que luego van a poder desarrollar o desenvolverse o realizar, digamos, un aporte a la sociedad desde el ámbito del periodismo, y eso, por supuesto, no solo se podría circuncribir a escribir reportajes, ¿no? Y en ese sentido me parece que es bueno cuando ustedes, digamos, asumen también la relevancia de, claro, no vamos a escribir crónica latinoamericana contemporánea, para decirlo de otra forma, pero sí es relevante que ustedes tengan esa perspectiva porque podrían sí incorporar elementos de lo visto aquí en la realización de su reportaje y en ir desarrollando su pluma. Bien, ¿qué es lo que dice Juan Villorro? Juan Villorro dice, bueno, la crónica, él define la crónica como le llama el ornitorrinco de la prosa, ¿no? Y aquí yo tomé un fragmento literal que ustedes van a leer en el texto porque esto está tomado de la introducción que le hace el libro. Dice, si Alfonso Reyes juzgó que el ensayo era el centauro de los géneros, claro, todo esto muy en una reflexión, digamos, intelectual, ¿no es cierto? A propósito de la relevancia que tiene el ensayo, digamos, en la tradición latinoamericana, ¿no? Como expresión también de ciertos proyectos, de ciertas perspectivas, de ciertas miradas, la crónica reclama un símbolo aún más complejo de ese, el ornitorrinco de la prosa. De la novela, el ornitorrinco ustedes saben que es una, digamos, una especie que tiene características bien diversas, ¿no? Entonces, de la novela extrae la condición subjetiva, el mecanismo de las emociones, la capacidad de narrar desde el mundo de los personajes y crear una ilusión de vida para situar al lector en el centro de los hechos. Del reportaje, los datos inmodificables, ¿no? Bueno, ahora que vamos a hablar nosotros de periodismo, ¿cierto? O sea, de tratamiento informativo, ¿no? Los datos inmodificables, la lección de cosas, como anunciaban los manuales naturalistas del siglo XVIII, del cuento, no se olviden que el cuento es una manifestación genérica súper relevante en distintos contextos culturales. Nosotros nos perdemos un poco porque el cuento de alguna manera, bueno, luego ha sido recontextualizado en qué sé yo, en el cine, en una serie de otras, pero el cuento en principio es una expresión que se da en algunas culturas orales, tiene una función de relato corto, pero que al mismo tiempo tiene una potencia muy fuerte, habitualmente se la ha estudiado mucho desde los estudios folclóricos, ¿no? Como ámbito de producción de sentido popular y es de distintas corrientes, pero el cuento es bien relevante, no estoy pensando solamente en el cuento de autor, de autora, sino también en el cuento como en el marco de la oralidad, de esta producción genérica que realizan, que no se circuncribe tan solamente a una élite, sino que está distribuida socialmente de manera mucho más democrática en contextos de cultura popular, etcétera. Del cuento del sentido dramático en espacio corto, ¿cierto? El cuento, esta idea de que siempre hay un héroe o una heroína que tiene que pasar un conjunto de pruebas, etcétera, que tal vez uno podría pensar aunque no es la mejor, pero Vladimir Propp y las funciones del cuento folclórico, ahí se explican un poco varias funciones, aunque estas no siempre están de la misma forma, no hay que tener sobre eso tampoco, pero para entender que hay como un desarrollo dramático, ¿cierto? esto que se da en un espacio de tiempo breve, no dentro de la historia, sino del relato. Y la sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado con un final que lo justifica, de la entrevista los diálogos y del teatro moderno la forma de montarlos, del teatro grecolatino la polifonía de los testigos, los parlamentos entendidos como debate, la voz de prosenio de la que habla Tom Wolfe, desde el nuevo periodismo, versión narrativa de la opinión pública, cuyo antecedente fue el coro griego, ese coro griego que está en relevante en la historia del teatro, en la historia de la literatura, en la historia de la música, del ensayo, la posibilidad de argumentar y conectar saberes dispersos, de la autobiografía, el tono memorioso y la reelaboración en primera persona, Safari Occidental también utiliza la primera persona, el catálogo de influencias puede ser muchísimo, ya usado en exceso cualquiera de esos recursos resulta letal, la crónica es un animal cuyo equilibrio biológico depende de no ser como los siete animales distintos que podría ser, ¿ya? Entonces esta semana para que ustedes vayan teniendo también alimentando este marco que me interesa que ustedes puedan desarrollar también dentro del curso, les vamos a enviar Safari Occidental para que revisen, son crónicas bastante breves, pueden revisar, ¿ya? Y pueden también echar una mirada a esta introducción. Esto es una una introducción nada más, pero respecto de lo que hemos dicho, ¿alguna consulta o alguna reflexión que podamos incorporar? ¿Queda más o menos claro lo que tratamos de compartir? Sí, profe. ¿Qué les parece respecto de las tradiciones clásicas? Pues me interesa escucharles también, porque la idea de estos espacios académicos que ustedes puedan ir desarrollando es una reflexión también, ¿no? Insisto, más allá de la práctica que la tienen que hacer, pero la idea es que en su formación ustedes tengan la posibilidad de reflexionar también, de tener una posición sobre esto que no sea solamente operativa, ¿no? porque si no se pierde un poco la profundidad profesional que ustedes puedan tener. ¿Qué les parece esto, por ejemplo, en relación a las tradiciones más clásicas? ¿Ya? ¡Qué maravilla! Le felicito, Franco, por la lectura que está haciendo a sangre fría. Si puede, ahora que le vamos a enviar este safari accidental, traten de contrastarlo, hagan el intento de contrastar, por ejemplo, ambos textos y para quienes van a leer solamente el safari accidental, vean cómo esto del ornitorrinco de la prosa se expresa en estos textos que son cronísticos, ¿ya? Que son textos que como veníamos más arriba se han expresado fundamentalmente en periodismo de revistas, ¿no? Y en revistas que no siempre no forman parte necesariamente del mainstream, ¿no? El malpensante, qué sé yo, ¿no? Se me vino rápidamente el gato pardo, por ejemplo, también, ¿no? Que tiene una tradición más larga, bueno, en fin, ¿no? Hay espacios también que podemos ir mirando para que vean que existe también una pluralidad de trabajo importante dentro del periodismo. Pero no sé, ¿qué les parece esta reflexión respecto de entender que los géneros más legitimados dentro de la tradición universitaria no necesariamente son las únicas posibilidades de desarrollo textual dentro del periodismo? No sé si eso les merece alguna reflexión o no tanto así. Ya, bueno, vamos a esperar que esto sí vaya madurando y que lo puedan ir incorporando tanto a su reflexión como a su práctica. En términos ya de lo concreto, ya de la práctica, ¿cierto? o de lo operativo. Bueno, ahora les corresponde iniciar el plan de reporteo, ¿ya? Y eso significa que ustedes van a tener que identificar cuáles van a ser las fuentes requeridas para su investigación, para su reportaje, y saber dónde van a estar esas fuentes, si van a ser fuentes bibliográficas, hemerográficas, si van a ser sitios web, y dentro de ese trabajo identificar las fuentes definitivas para entrevistas según selección y planteamiento. ¿Ya? Entonces, el adelanto, por lo tanto, es que vamos a trabajar con esa fecha. La información que tenemos vamos por ahora, vamos a trabajar con el programa, recuerden siempre ir mirando el programa un poco para que puedan, que nos sirve, digamos, como marco de planificación, porque la segunda encheca de reportaje, la idea es que puedan levantar los comentarios que ya se los vamos a enchecar ahora muy en breve, ya estamos finalizando sus revisiones, y que puedan incorporar sobre todo el tratamiento informativo. Entonces, desde ya, esta semana, vayan definiendo cuáles van a ser sus fuentes principales, y elaboren un plan de reporteo, identificando, vamos a hablar de eso ya en la próxima sesión, cuáles, quiénes van a ser las personas entrevistadas, y qué, cuál es la información que van a ir a buscar, digamos, según determinadas formas. ¿Ya? Por lo tanto, hasta ahí llegamos hoy día, nada más lo...